Algo debe hacer la directiva de Pumas y la Liga MX porque la violencia se hizo presente en Ciudad Universitaria, y esta no se frenó ni con la presencia de niños. En el entretiempo, cuando aún no se decretaba la caída felina, un grupo de aficionados lanzaron líquidos de la zona del pebetero a la planta baja, sin importar que hubiera niños. Una menor de unos dos años de edad tuvo que ser vestida con la playera universitaria para que cesaran los proyectiles dirigidos a su papá, que no se quitó la camiseta de la máquina. En el área de Palomar también hubo conato de bronca entre un cementero que festejó de más el 2x0 y que tuvo que ser retirado del estadio. La Liga ya está cerca y la pasión crece, así que es urgente tomar medidas para que la violencia no se haga presente en los estadios.